Este domingo en esta semana, la historia de Carlos Castaldi, el periodista norteamericano que llegó a Nicaragua a cubrir la revolución y terminó casado con un país entero. Yo soy un poco un camaleón, me adapto también, cuando estoy en Italia un rato soy como italiano, cuando estoy en Francia un rato soy como francés. Un escritor, cineasta y escultor en madera y su peculiar relación con los nicas. Me dicen, usted no es de aquí, ¿verdad? Y le digo, no, no, no soy de aquí. Usted es de Somoto. Semillas para el Progreso, un proyecto que cultiva educación de calidad en la zona cafetalera. Ha sido muy importante ver cómo del 2004 a la fecha ha crecido la escuela y cómo ha ido dando respuesta a las demandas educativas de la población. Semillas para el Progreso me ha ayudado a cumplir una de mis metas y mi sueño que era ser una profesional. Los remeros del lago de Granada, la familia que le dio 10 medallas en Nicaragua. Cuando gané yo no sentía nada, me sentía alegre porque no me lo podía creer. Esa medalla no la esperábamos como federación. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñanos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12. Acompáñanos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.